En un video anterior se estuvo practicando cómo realizar conversiones con estas tres unidades de conversión, libras a gramos, onzas a gramos y libras a onzas. En este video añadiremos tres unidades de conversión adicional, kilogramos a gramos, gramos a centigramos, gramos a miligramos. Por ejemplo, si el problema dijera cuántas libras hay en 12.700 miligramos, lo primero que hay que hacer es anotar 12.700 miligramos por una fracción. Como la unidad con la que estamos empezando es miligramos, utilizamos esta unidad de conversión, de gramos a miligramos, pues no existe ninguna otra unidad de conversión entre las que tenemos en esta tabla en donde aparezca miligramos. Es verdad que no estamos convirtiendo directamente de miligramos a libras, que es el problema, pero no tenemos otra opción. Tenemos que convertir miligramos a alguna otra cosa y lo único que podemos hacer es convertir de miligramos a gramos. Miligramos se anota en el denominador, es decir, anotamos mil miligramos en el denominador y un gramo en el numerador. Así de esa manera se simplifica miligramos con miligramos. Pero el problema no termina aquí porque la pregunta no dice cuántos gramos, dice cuántas libras. Así que debemos volver a multiplicar por una fracción. En este caso, gramos debe aparecer en el denominador y libras en el numerador. Vamos a usar esta unidad de conversión. Una libra son 453,6 gramos. La unidad gramos se anota en el denominador, 453,6 gramos. Y libras, una libra, en el numerador. De esta manera, gramos se simplifica con gramos. Y lo que queda hacer es realizar las operaciones. Se multiplica 12.700 por 1 y se divide entre mil. Se vuelve a multiplicar por 1 y se vuelve a dividir entre 453,6. El resultado es el siguiente. Cero enteros, 28 milésimas de libras. Utilizando una calculadora para realizar estos cálculos, se multiplica 12.700 por 1 va a seguir siendo 12.700. Así que no es necesario multiplicar por 1. Directamente dividido entre mil. Lo mismo aquí, no es necesario multiplicar por 1, pues el resultado se mantendrá igual. Pero si es necesario dividir otra vez entre 453,6. El resultado es justamente el que acabamos de señalar. 0,0279. Y lo hemos redondeado a cero enteros 0,28. Es decir, 28 milésimas. 28 milésimas de libras es el resultado de realizar esta conversión. 12.700 miligramos a libras. Ahora practique. Realice las siguientes conversiones. Aquí están las respuestas. ¿Cuál es ese comentariohey? Gracias.